Como una manifestación de agradecimiento a la Virgen de las Mercedes por los favores recibidos durante el 2017 y con el fin de solicitar su bendición para que la fiesta magna del Carnaval de Negros y Blancos 2018 sea exitosa, se ofreció una eucaristía en el Templo de las Mercedes, la cual contó con la presencia del alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, acompañado de la gestora social Marta Guerrero de Obando, integrantes del gabinete, así como autoridades civiles y militares, equipo de trabajo de Corpo Carnaval y ciudadanía en general. Arranca el Carnaval más incluyente del mundo, muy contentos recibiendo a la gente más humilde, a los de los corregimientos, a los campesinos, hoy haciéndole el homenaje a la Virgen, de manera que inicia así nuestro Carnaval de Negros y Blancos con toda la magnificencia, con una representación de arte que es lo que caracteriza a nuestro pueblo. Queremos entregarle nuestro Carnaval a la Virgen de las Mercedes, esto es una ofrenda que se realiza para que todo salga bien en nuestro Carnaval. En la ofrenda que se hacía esta mañana con los elementos de juego del Carnaval, recordábamos que este es un Carnaval de la convivencia, un Carnaval del juego limpio y especialmente hoy queremos invitarlos a todos para que juguemos de esa manera, el juego caricia, el juego respetuoso y que todos juguemos con los elementos centrales de nuestro Carnaval, como es el cosmético, como es el talco, como es la serpentina y el confeti. Durante el acto eucarístico, los 17 corregidores del municipio entregaron a la Michita, como es conocida entre sus fieles devotos, ofrendas con productos de la tierra bajo la petición de que el 2018 sea un año de abundancia en sus cosechas. Asimismo, el alcalde Pedro Vicente Obando ofreció la bandera del municipio. Todo lo que cosechamos, todo lo que sembramos, se ve reflejado aquí en estas ofrendas que hemos traído y todos los años traemos los frutos de nuestras tierras que nos colabora nuestro Señor Dios y la Michita Linda que nos hace que nuestras tierras florezcan y tengamos buenos frutos cada año. Un agradecimiento por el año que se terminó, por todas las bendiciones que hemos recibido y pues encomendar este nuevo año a Dios para que sea Él el que nos ayude en nuestro trabajo y a representar bien a nuestras comunidades. Quienes acompañaron la celebración eucarística tuvieron la oportunidad de apreciar a la Michita vestida de ñapanga representando el coraje, fortaleza y trabajo que caracteriza a las mujeres nariñenses. ¡Gracias!